Fomentar la participación ciudadana mediante el acercamiento a la sociedad a temas vinculados con el gobierno es el objetivo de los cursos del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político que impartió en Morelia. A alguien de nuestros asistentes o a todos dejarles como una semilla de lo importante que es que se involucren en los temas del gobierno. El foro abierto al público y que se llevó a cabo el 20 y 21 de junio en Morelia captó principalmente estudiantes aunque también asistieron personas mayores. Nosotros llevamos 7 mil, un poco más de 7 mil personas capacitadas en el país. En Michoacán son las que vinieron, que son 150 personas. Si bien no existe una estimación del impacto que estos cursos producen en la ciudadanía, sí se evalúa el interés y la opinión de los asistentes. A partir de ese par de cuestionarios, así también de las actas de diversas observaciones que nos hace un representante del Instituto Federal Electoral que siempre está presente en nuestros cursos, nosotros aplicamos y sacamos ahí estadísticas. Entre las metas del Instituto en lo referente a la capacitación está la continuidad de los proyectos. Lo más importante para nosotros es dar seguimiento a la gente que ha venido a capacitarse con nosotros. El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político oferta cursos sobre temas de participación ciudadana a fin de incrementar el interés de la sociedad para involucrarse en administración pública. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.